3, 2, 1, vamos 4, larga, 70, derecha 5, larga, 70, objetivo 3, 200 Ojo afuera, no mucho derecha 2 y cruce de 100 Dicha 4, larga, izquierda 5, dicha 4 Ojo macho, bota mucho, ojo macho, bota mucho por dentro Dicha 4, dicha 4, larga, izquierda 5, se cierra, 70 Dicha 4, izquierda 4, 30, ojo macho, bota mucho Ojo derecha 3, por dentro Meta Deja 6, 2, 1, vamos ¡Gracias! ¡Gracias!